Este, Liz, es el juego que hemos subido. ¡Ay! No puedes imaginar, te hemos estado ahí, hemos hecho todo eso, mira. ¡Wow! ¡Ay, Liz! Tienes que llegar al día a subir, te va a encantar. No puedo flipar de más cerca porque los árboles me tapan. Entonces, de esta distancia está bien, ya para que tengas...